¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó este martes a las instalaciones de la televisora TSN Ecuador. Esto luego de que el presidente Daniel Navoa decretara el lunes estado decepcionante en la ola de violencia que existe por el narcotráfico. Ayuda. Nos quieren matar, compartió un comunicador para pedir ayuda a la policía y del ECU 911 de acuerdo con el diario El Universo. Estamos al aire para que sepan que no se juega con la mafia, indicó un sujeto que ingresó al medio durante la transmisión. Los encapuchados mostraron que llevaban no solo armas, sino también explosivos. Asimismo, autoridades reportaron que hombres armados entraron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Calvo en Guayaquil y secuestraron doctores.